Hola Tomasito, buenas noches a todos Buenas noches, che la verdad que otra vez Cristian Otra vez El año pasado fuimos Trending Topic con vos y esta vez de nuevo Que grande Los talibanes son una cosa de locos Mirá, yo la verdad, ahora justo estoy acá en la producción, acá en CERTV, en la productora Si Pasión y... No, recién miro y decía un montón, viste Y me pongo el hashtag para ver que onda Y era TT Entonces digo, loco, que lindo porque Una vez piensa, che, la gente se acordará de vos todavía Seguirá siendo el mismo aguante de antes, viste Que uno, nada, se va apagando la pantalla y vas como aflojando Y... Y nada, ya hace varios días que Cristian hubo en pasión, TT Ayer fue Trending Topic porque vas a estar debutando el 15 Con Marcela Baños y hoy por la entrevista acá Si, los otros días era Cristian hubo en pasión Claro Ayer era aguante, ayer con Marcela Baños y ahora esto Entonces digo, fuá, loco, el aguante sigue Y eso me pone re contento porque Yo soy de los que reconoce Que todo esto me pasa gracias a la gente que me sigue Y que me aguanta Claro Entonces, nada, decir No, a veces no pasás por las mejores cosas Y que la gente te siga viendo como te vio Como te conoció En bola, digamos, desnudo Claro En gran hermano Y para mí es una felicidad, digo, loco Las cosas las estoy haciendo relativamente bien Para que esto suceda Pero sabés que antes de hablar con vos Estábamos hablando un poquito del tema Y decíamos que eso también Te lo ganás vos por la humildad que mantenés De ser el mismo Cristian que nosotros conocimos en la casa Es el mismo Cristian de hoy Porque nosotros te llamamos para una entrevista Y atendés con la mejor onda No tenés aires de grandeza Vas a empezar un éxito como es Pasión Y mantenés la humildad de siempre Atendés a todos los que podés Yo pregunto A tanto a ustedes como a todo el mundo ¿Por qué sería la grandeza? ¿Por tener la posibilidad de De laburar por ahí algo que me gusta? Me parece que la grandeza viene por otro lado Y previste que a veces la gente se equivoca Pero esos son los que se marean Pero porque vos te mostrás como un tipo simple Y eso a la gente La verdad Uno se siente identificado Porque yo No sé Está Don Mario Que está O Doña Marta Que está en su casa mirando Y dice Este tipo es como yo ¿Entendés? La única diferencia Hay algo que yo cerebro Y levanto una copa ¿Sabés por quién es? Por la gente respetuosa hermano ¿Me entendés? Ayer yo fui a jugar a la pelota Y cuando salgo Yo tengo la maldita costumbre No sé si será buena Si será mala De pasar por donde están Los grupos de personas Viste que vas pasando Hola que tal Y saluda a todo el mundo Tal el respetuoso Que se levanta Que tal Te dice Tal pingüino Que no te saluda Porque no sé Se cree que sos un payaso Que sos un perejil O simplemente porque es mal educado Entonces Siempre celebro Con esa gente respetuosa Que no te saluda Loco Porque sos el personaje De la televisión Sino que te saluda Con el respeto De que pasó una persona Y te dijo Buen día Buenas tardes Buenas noches Totalmente Ahora que dijiste Que te fuiste a jugar Un partido de fútbol Mi pregunta es ¿Cómo sos jugando? ¿Sos bueno? Mi papá Messi me llamó Y me dijo Loco cortala Porque te rompo las piernas Me tiene miedo ¿La pasás? ¿Sos morfón? No, no, no Yo sé Me gusta armar Ah No te digo Para, para Enganche yo Decirte Que juego de 10 Soy un mal educado ¿Viste? Claro Pero me gusta armar Me gusta parar la pelota Buscar el hueco Y que los delanteros Definan Yo juego siempre de 8 Sos como en la vida real Sos un estratega Y me parece que Que se yo Es la forma que me tocó Yo juego de 8 Ahora Pero pasás Pasás la pelota O tirás un balde de cemento No, pasa la pelota No, no No, no Ando bien jugando A ver Dentro de la humildad Ando bien Ando bien Ando bien Ando bien jugando Antes de hablar con vos Hablamos con Paul Fernández De Boca Falta respeto mía Pero mirá Mirá Un pibe que podés mirar También un poquito Pero más vale Juega la posición Claro A ver Hay algo que Por ejemplo Yo juego de 8 De 8 a 8 y 10 8 y cuarto ¿Viste? Hasta donde tenés los puljones No, de verdad Juego de 8 Y El 8 La característica Es que corre para arriba Y corre abajo ¿Me entendés? Va y viene Va y viene Tenés que tener Un buen entrenamiento Por eso te digo Yo juego campeonato Pero también uno Uno le da hasta donde puede Pero a mí no me gusta Sobre exigirme Me gusta decir Bueno Pará Ya me están doliendo Me está doliendo todo Porque me está costando la carrera Y soy de los que frena ¿Me entendés? Si le da el pase al 7 Al enganche ¿Me entendés? Para que sigan a jugar ¿Te pasó de que te vayan fuerte Por ser Cristian U? ¿Sabés que no? Porque hay una cosa Que yo siempre Seguían la puteada Le soltaron la barra ¿Sabés que la gente No respetuosa? Los otros días El partido anterior Un pibito cruzó Toda la cancha ¿Qué te lo pueden decir? Yo voy a jugar A algunos seguidores míos ¿Viste? Sí Y cruzó toda la cancha Y me pegó ¿Viste? De mala leche Pará Y justo cuando me pega Me sacan Porque estaba cansado Nada Tomé aire Tomé agua Entongué un poquito Entongué un poquito Y le dije Dejame entrar de vuelta No Me dice No, deja Dejame entrar boludo Quiero jugar Entré Pero le digo Nah A ver Pero sabés que voleo ¿No? Me sacaron roja directa Boludo Cuatro partidos sin jugar ¿Me entendés? Porque Yo siempre digo El fútbol es para hombres Eso está buenísimo ¿Me entendés? Pero no es para malintencionado Porque yo me había Tengo que trabajar Y no estamos jugando La copa del mundo Es verdad Entonces Vos me ponés Vení fuerte Sin intentar lastimarme Porque yo mañana Tengo que trabajar Y vos seguramente también Ahora Si me venís fuerte A lastimarme Y yo tengo 10 años De kimonoxin O sea Sé pararme ¿Me entendés? Vamos a pegar patadas De lo lindo Y listo Que se lastima Se lastima Y se va a su casa De desayasado Que se yo Está bien Che Cris ¿Y cómo viven los preparativos Para el 15? La verdad Re contento Re emocionado Me pasa algo Que recién hablaba Con Batty Que es uno De los productores Que me preguntaba ¿Viste? Estoy como Me preguntaba Cómo lo tomaba Todo esto Y yo Te soy honesto Yo lo respeto Muchísimo A la gente Que hace años Que viene remándola Que a veces Son los que te tiran mierda ¿Viste? Pero yo lo entiendo Eso Porque vos decís La vengo remando Como loco Y este payaso Que salió de gran hermano Que pasó por el bailando Está conduciendo un programa Hay algo que Me lo gané Nadie me regaló nada Y me gané el cariño De mucha gente Por ser por ahí Como soy Qué sé yo Entonces Respeto mucho eso Pero también me pasa De mirar al costado Por ejemplo Ayer tuve la reunión Con Liliana Parodi Que es la Ejecutiva De programación De América Y yo estaba ahí Con la Celantoni Con Parodi Con Marcela Baños Y miraba todo alrededor Y digo Fá Boludo Hace un par de años Jamás en la vida Imaginé que me iba a tocar esto O sea Es el sueño de mi vida Que lo tenía ahí al costado ¿Me entendés? Porque me sentí un tipo importante Me sentí un tipo Que estaba cumpliendo su sueño Y aparte Suplantando A un tipo como Hernán Caire Que estuvo Antares de años Al mando De pasión Sí Eso es una consecuencia Porque me podría estar tocando Reemplazar a mi gacho Claro ¿Entendés? Hernán es un capo Un fenómeno El pibe La verdad que Si tuvo tantos años Porque lo supo llevar Y porque Es buen tipo ¿Me entendés? O sea No me pongo la mochila De tengo que reemplazar a Claro Pero Si me pasa de De decir Ahora tengo En la espalda Junto con Marce El volante De un programa Tan visto Tan popular Como Pasión de Sábado Claro Ahora está buena Marcela ¿Marce? No bruto Que tiene novio No me está muy quieto No me está muy quieto No me está pasando El tema Escuchame Para nosotros que lo miramos Por lo menos podemos decir Que está buena Muy bonita Muy bonita Escuchame Y hablaste con Hernán De O sea Para pedirle algún consejo Algún tip Del programa Algo O te vas a lanzar Como te salga Yo creo que Todos los que Ustedes mismos Que siempre me vieron Muchos me han puteado Muchos me han divertido Y me han querido Por Por cómo soy yo Y acá El punto clave De los productores Del programa Me dijeron Loco Queremos tu naturalidad Queremos que seas como sos Claro ¿Me entendés? Porque acá Nadie reemplaza a nadie Nadie se parece a nadie Hernán tenía sus frases Y sus cosas lindas Que le aportaba al programa Y yo tendría las mías Ahora sería un marmota Yo querer imitar a Hernán O a otro conductor Claro ¿Me entendés? Porque eso hablaría De un tipo sin personalidad Y de No hablaría de un tipo Que quiere ser profesional Y progresar en la vida Si no Es lo mismo que los cantantes Que por ahí Tienen una voz de la Gran Siete Y hacen el tributo a Luis Miguel Claro Intentá lanzarte como vos No intentes imitar a Luis Miguel Por más bien que te salga Claro Y escuchame Y cuando ya arreglaste Que te dijeron listo Vas a ser conductor de pasión ¿Te pusiste frente al espejo Para practicar un poquito? Para ver cómo ibas a arrancar? Para ver cómo iba a ser? Mirá Yo hace 5 años que estudio con Brisky 5 4 y medio Porque medio año no fui Flor de maestro Uff Brisky es un animal Una locura Y si algo que tiene bueno Brisky Es que utiliza mucha improvisación A mí me ha servido muchísimo Esta temporada Me he llevado a un rol Y O sea Un rol Actoral Muy bueno Que era de Otelo En Despedida de Casado Y a mí René Bertrand Me marcó una cosa Y hice todo lo contrario O sea Hice una improvisación pura Que después la adapté Y fue lo que pegó Porque Era muy divertido Es más Era la parte más divertida De la obra Era la parte más loca Digamos Y me parece que ahora Si bien uno tiene que aprender Cómo rematar ¿Me entendés? Bueno no sé Ahora vamos a presentar A la mejor artista Que no sé Carina ¿Me entendés? Vos podés imitar eso Podés imitar eso Y podés practicarlo Pero vos en el medio del aire Y con tanta gente Y tantas cosas Me parece que Hasta si vos lo querés prepararse Te puede confundir después Me parece que esto va más Por el lado de improvisación Y si me equivoco Decir ¿Sabés qué? Marcela Me sigue el carajo Seguí vos Que me derrís Y que sigue Marcela Que grande Ahora sabes que Igual con esto De que por ahí apareció Hernán De que estaba triste Y todo eso Sentís como que Un poco Te manosearon O sea Como decís Bueno pará O sea Yo no tengo nada que ver Es decisión de la producción Yo vengo con todas las pilas A encarar un nuevo proyecto Que es para mi crecimiento ¿Sabés qué pasa? En la búsqueda del rating Todo puede pasar Obvio Claro ¿Entendés? Y yo la verdad Que lo entendí mucho Hernán Porque se estaba despojando De su vida Algo que Donde estuvo muchos años Y fue parte De Nada De su laburo Entonces yo desde ese lado Lo entendí Y dije Entiendo el dolor del tipo Lo entiendo Después los programas Se encargan De hacerlo más tremendo Y que la gente Desde su casa Diga No Es una locura ¿Cómo le sacaron El trabajo así? O sea Si no lo hubiesen mostrado así Por ahí no era tan terrible Claro Además vos no tenías nada que ver Yo no tengo nada que ver Aparte yo no Porque A ver Yo también Sabés que pienso Que dentro de uno Cinco, diez, doce años Me va a tocar a mí esto Lo que le pasa a Hernán O sea Yo por ahí reaccionaré De otra forma Cada uno tiene su Su manera Pero volviendo atrás Volviendo atrás Y siendo más humano O sea ¿Sabés cuántas personas diarias Pierden su trabajo? Sí Y no en la situación nuestra Por ahí pierden un trabajo De cuatro mil pesos mensuales Donde todos los meses Viven al día Llegan justo para el almorzi De la familia De colegio de los pibes Y de un día para otro Se quedan sin colegio de los pibes Y sin morzi en la casa Sí Y es mucho menos dramático Lo que pasa es que A uno siempre le gusta Ver el caldo gordo Claro ¿No ves lo de abajo? Sí, es verdad Es verdad ¿Me entendés? Entonces hay cosas que Vamos de vuelta Que yo no estoy en contra De comprar perros Ni nada de eso O sea El que quiere tener Un bulldog francés Lo puede tener Está perfecto Lo que pasa es que Se transforma en otra cosa eso Se transforma en Comprar un perro De mil, dos mil, tres mil Cuatro mil pesos No hablo en dólares Porque la vez pasada Habla en dólares Y me repudiaron Pero te hablo de dos mil Tres mil, cuatro mil pesos Porque se transforma En un perro billeterí Claro Ay, mirá la famosa De tal fulano De mengano Tiene un perrito Igual estás viendo El trasfondo de todo eso No estás viendo De dónde lo estás comprando Si revientan a los animales Cada seis meses Para tener cría No estás viendo Que hay ochenta mil millones De perros en la calle Sufriendo torturas Porque son seres vivos ¿Me entiendes? Y que les pueden dar Una oportunidad también Porque podés tener Un bulldog francés Y un callejerito Claro Entonces siempre se ve Y uno consume Lo que está viendo Pero atrás de todo eso Hay muchas cosas Que uno no sabe Y que bueno Hay que ser un poco realista Sabés que Justo hablando de ese tema Uno de tus seguidores Nos tiró Para que te preguntemos Acerca del programa De perritos Que iba a hacer ¿Puede ser? Y estamos en eso ¿Viste? O sea Hay veces que O sea Hacer se va a hacer No tengo la fecha exacta Claro ¿Y quién te dice Que no lo produzcan También los enantoni? ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí Pero bueno Hay veces que No se dan las cosas Como se tienen que dar Y nada Y por ahí Pero la idea está La idea está No quiero seguir Enroscándome Porque empiezo a desatar ¿Viste? Yo te entiendo Porque mi perra Es callejera Y me la traje Desde México En avión Genio La adopté Y me la traje En avión La gente me dice Vos estás mal de la cabeza Pero la tengo conmigo Hace seis años ya Totalmente hermano O sea Es un sentimiento Que en la vida Nadie te lo va a dar Hace un rato Estábamos hablando Con Marcela Y agarro y le digo Mirá Si no serás fiel Y honesto Un animal Le digo Que nosotros A nuestros padres Abuelos O persona mayor Cumplen 70 años Ya están causando Un problemita Porque se pone pesadito En casa Y los más Nosotros digo Porque soy un ser humano Y me hago cargo Yo le tiro el fardo A todo el resto Yo nunca lo hice Y creo que no lo haría Pero también soy ser humano Y los tiramos En un geriátrico No, no, no Prefiero pagar cinco lucas No importa Este viejo Me he hecho las pelotas Dejalo ahí Ese viejo fue el que te trajo A la vida Que hoy Nada Te dio la posibilidad De que estés Donde estés Que estés disfrutando El BM El audio El Mercedes Lo que vos se te antoje ¿Me entendés? Y vos fijate Lo que tiene un animal Lo que tiene un perro Sobre todo Que un perro Se cría Se lo entrena Para que Cargue durante toda su vida Con una persona ciega No, no digo no vidente Porque no vidente Es negación Pero que cargue toda su vida Con un ciego Hasta que se muera Y el perro Sin quejarse Toda su vida Es O sea Le brinda el servicio al ciego Para ayudarlo A cruzar la calle Y guiarlo Totalmente Si En los ojos La vista que le falta A la persona Es ni más ni menos Que un perro Totalmente Y no te va a quejar No te va a traicionar No te va a agarcar Ni menos te va a dejar Es verdad No te va a agarcar Te caga igual No te va a agarcar No te va a agarcar Es un decir Bueno Che Pará Un tema nada más Viendo un poco más El tema banal ¿Qué opinás De los dos pedazos De gomas Que se puede Si se puede decir De una manera Que se puso Charlotte Está buenísima Charlotte Un peludo Está buenísima Es que 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 La gente La critica Pero es Es que La critican Pero La critican Porque Siempre La criticaron Yo siempre Fui Una cosa Que Contra Los pibes No fui Y tuve un drama Con la madre Es lo que te voy a contar Esto Ustedes solo Lo saben ahora Se lo voy a contar ahora A ver Que dimos la primicia Bueno Yo con los pibes Tuve muy buena onda En Carlos Paz Porque me parecieron Buenos pibes Con una forma Distinta Y un concepto Distinto De la vida La madre No la conozco Tuve un altercado Y no pasó ahí Son muy distintos A la madre Los chicos Y la vez pasada Vine a radio Que me invitaron Y El dueño de la radio De un empresario Importante El tipo Viene y me dice ¿Sabes que te quiero contar? Le digo ¿Qué? Vos sabés que Mariana Ananis Me dice Te aprecio un montón A vos Le digo Contame otra Ahora uno en guaraní Le digo Vale Me dice Te lo juro ¿Sabés en qué Está re agradecida? Que todo el verano Atacaron a los pibes A más no poder Y fuiste el único tipo Que salió a defenderlos Y te está re agradecida Por haber defendido a sus hijos Mirá que bien Bueno Está bien Le digo Joya Genial Cuando yo Cuando termino la temporada Charlotte Se va Y me dice Te quiero decir Que sos un gran compañero Y que fuiste el mejor de acá Me dijo Y Piloto me mandó Un mensaje de texto Que para mí fue valioso Lo tengo guardado Fue valioso ¿Me entendés? Que me puso Ojalá coincidiéramos En otro trabajo Sos una gran persona Qué lindo verte conocido Qué lindo Pero me entendés Porque yo soy también Un poco Yo vi que los pibes Los mataban Y dije Pará Todo el mundo Contra los pibes Vamos con los pibes ¿Me entendés? No me gusta Toda la banda Contra uno Y eso es algo Que está bueno Y la piba Me parece una piba bonita Una piba coqueta Que si tiene la forma La plata O el canje Para ponerse Dos semejantes enanos Tocase un poquito En algún futuro ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir que no? Una bomba la pibita Es hermosa ¿Qué le voy a decir que no? Totalmente Uno medio copeteado En un boliche Vení, vení, vení Rubi A hacer lo que te vi ayer Escuchame, Cris Y con Andrea Rincón ¿Quedó todo bien? Sí, o sea Se cortó ahí Yo siempre dije En todos los programas Dije algo Que lo único que yo quería O sea Iba a ir adelante Con el tema legal Porque se había mostrado Mi teléfono Porque estaba ensuciando Mi forma de expresarme Y de decir Si es verdad Si digo la verdad o no Entonces Yo al decir Loco nunca pasó nada Y ella al dejarlo En duda Estaba poniendo En duda mi palabra Loco Y es lo único Que me echan las pelotas Entonces un día dije Te voy a llevar por lo legal Porque tengo todo Para llevarte por lo legal A no ser que salgas En los programas Y digas que fue mentira La vez pasada Hizo una nota para BD El programa de Ángel Lebrito Sí, sí Nada Y dijo No, me fui de mambo Con Cristian nunca pasó nada Es un amigo Lo quiero mucho Ya está, listo Quedó todo ahí Ya fue No me interesa Porque no me importa Lo legal No me importa sacarle plata A nadie que no sea laburando Y no me importa Joderle la vida a nadie Entonces listo Te arrepentiste Bueno Ojalá que la próxima vez Lo piense dos veces Antes de hablar mal de alguien O decir un chamuyo Claro Pero está todo bien La piba es buena piba No O sea que es una buena piba Realmente tiene buen corazón A veces Uno en la tele se desboca Y se desmadra un poco Un poco tapado el corazón ¿No? Con lo que está delante Bueno, boludo Charlo, la rincosa Todas tetonas Que lo parís Una cosa increíble Te estás relacionando mal vos, nene No, boludo Una bumería, boludo A full Che, Cris País cerrando Te vamos a hacer el TESPIA Que te hicimos el año pasado A ver Vamos a Después vamos a comparar Las respuestas A ver si Mirá que de cada cosa Que te pregunté Está la respuesta que diste No me empolgan evidencia A ver Igual no es difícil Después de última Decimos que dijiste lo mismo A ver Boxer o slip Boxer Bien Yo te digo Venís bien Vamos, vamos Un familiar divertido Un familiar divertido Mi perro Mirá, yo te voy a decir lo que Habías dicho Pedro, mi tío No, no puedo decir Si no tengo ningún tío Pedro, boludo Nos mintió, entonces Nos mintí Nos chamullaste No, no, no Pero te juro Por Dios que no tengo tío que llame Pedro Bueno, ahora sí Improvisaste Improvisaste de momento Un lugar en el mundo En el mundo Mar del Tuyú Que grande Ahí la estás pegando Estás demostrando Que sos un tipo Honesto Infiel Infiel Un objeto de tu casa Eh, un objeto de mi casa La Play La Play 3 habías dicho La Play 3 Sí, la que tengo Mayor virtud Eh, amar a los animales Muy bien ¿Tú unías tus partes íntimas? Eh, un poquito ¿Viste, no? Una podadita Sí, boludo Si querías a la selva Andáte al Amazonas No vengás acá A ver Comida favorita Comida favorita Milanesa Milanesa, napolitana Suiza, cualquiera Muy bien Con papita Si fueras otra persona Serías tu amigo Sí, sí Está muy bien Y una puteada Tu puteada preferida Está la concha Tu hermana Ahí está Bah, te voy a decir Que en un 95% Le pegaste todo Sí, en realidad Porque uno A ver Nos mató el tío En las puteadas A mí me encanta lo que es La concha de tu hermana El culiao Y anda la puta Son las tres puteadas Que uso todo el tiempo Es que sí Y bien usadas Me imagino Y bien usadas ¿Viste? No, pero siempre Con respeto ¿No? ¿Dónde sale más la puteada? Arriba de un auto Me imagino Arriba del auto Arriba del auto Soy Aguirton Sena Y aparte la gente Viste que todo maneja mal ¿No? Hoy me encerró uno Y le dije Viejo de la puta Que te parió No ves una mierda Disculpa querido Me dice Tenemos el separador El separador del año pasado Pero yo creo que era un separador 2013 De Cristianuco En el nombre del programa Que es espiando la noche Además nos trae suerte Y este programa también trae suerte Todo Mira Realmente yo creo que cuando uno labura De buena fe Y hace las cosas bien ¿Me entendés? Son cosas que traen suerte ¿Me entendés? Porque uno va por un buen camino ¿Qué es eso? Me parece a mí A veces También ve cada lagarto Que es el que va por un camino incorrecto Y sigue Y dice ¿Cómo hizo? Él tiene una 4x4 Esto es esfuerzo Compromiso Y sacrificio ¿No? Mirá Hay una cosa que Yo siempre la remarco Es que uno Por más que piense Que esté equivocado Y por más que Vea que no hay logros inmediatos Tiene que seguir Por el camino Que uno cree ¿Me entendés? Porque el destino Está marcado para todos ¿Me entendés? Y cuando vos por ahí decís No, pero la vengo remando Y no pasa nada Y por ahí no era tu momento Negro ¿Me entendés? Esperá un par de años Esperá un par de años El destino te va a decir Cuando es tu momento Y ahí vas a decir Mirá, loco Era verdad lo que decía Este pingüino Pero es así Tenés que esperar tu momento Y hay que acompañarlo Con estudio Obviamente, ¿no? Siempre preparándose Yo mirá Hay mucha gente que Cuando te insultan Sobre todo en Twitter Usan las palabras Andá a estudiar Como un insulto Alguna adicción Borracho Drogadicto Siempre son las mismas Porque son problemas De personas ¿Me entendés? Y los usan como insultos Yo mirá Yo nunca me había ido De vacaciones Nunca me había ido De vacaciones En mi vida O sea, a la costa nunca O sea, de vacaciones Te digo Si me escapaba Los fines de semana Pero nunca pude Pero nunca pude irme Así que eso El 15 de enero A la costa Y ver lo que era La cantidad de gente Yo soy amante Pero amante De los cuatriciclos Y siempre Cuando en verano Paseaba los ropes Yo encima vivo ahí Vivía en la subida Del puente La autopista La autopista Buenos Aires En La Plata Y veía que las 4x4 Subían con los cuatriciclos ¿Vos sabés qué deseo? Y a veces decía No, comía Churí un banco ¿Qué bonito? ¿Me entendés? Y hoy entendí Porque hoy tengo la posibilidad De tener mi cuatriciclo preparado Y voy a correr Que este sábado No voy a correr Hacemos Nueva Atlantis Pinamar Y hoy tengo la posibilidad De decir Mirá todo el tiempo Que lo decía Y ahora el destino Me marcó Que este es mi momento Para disfrutarlo Y para tenerlo Qué buena enseñanza ¿Me entendés? Me parece que es eso O sea Y me parece que yo No soy consejero de nada Porque me faltan Años luz Para ser consejero Pero Cada uno de su lugar Puede aconsejarlo De mi lugar Me parece que Que lo mejor roco En la vida Porque Dios te devuelve Todo hermano ¿Me entendés? Es mirar para adelante Y para los costados No seas un caballo Que le ponen Las cegueras esas Viste Que van caminando Para adelante Mirá para los costados Porque hay alguien Que te está tirando Una mano Para que lo ayude Pero sabés Que a nosotros Nos tiraron la data De que ibas a sacar Un libro Ya que decís Que no sos consejero ¿Es verdad? Sí Pero es un libro Pasaría en septiembre Es referido a los animales A los animales O sea Qué significa un animal En tu vida Porque es bueno traerlo Justamente esto Que estás hablando De que uno Bastardea al animal Y no se da cuenta Que un perro No solo llega a un cieguito Sino que ayuda A una persona Con discapacidad Ayuda a personas Con síndrome de Down Con un montón De discapacidades Fuertes Que vos decís Un animal Un caballo Hace eso No lo puedo creer Entonces es llevar A ese plano Al animal Para que Nada Te pegue en el pecho Y que digas Loco voy Voy a hacer algo Para ayudar a ese bicho No me voy a quedar acá Como una torrante Nada Escaviándome todo el sábado Gastándome todo el sueldo Si puedo ayudar A alguien Me puedo guardar 10 pesos Y ayudar a una protectora Que hay tanta gente Que se rompe el alma Se rompe Perdón la palabra Se rompe el culo Loco Para que esos perritos Tengan El cuarto O medio kilo De alimento Balanceado por día Para que puedan Por lo menos Comer Totalmente Que gran Che Chris Te queda medio año Increíble Entre pasión El libro Y demás cosas Te queda medio año Muy bueno Si el problema del perro Lo vamos a luchar Porque me parece que Que los perros Tienen que ocupar También un Tanta pelotudez Ocupan el lugar En la pantalla Sos como el nuevo portal No Por eso te digo No comparamos Somos muy diferentes Portal es un conductor De la Gran 7 Que llevaba muy bien Yo soy un tipo Que soy Protector de los animales Soy un adistrador profesional Tengo mi título De adistrador Soy un tipo Con mucho conocimiento En lo que es Trabajar con Con el perro En la calle Son dos ramas Distintas Viste Pero me parece que Con tanto O sea Programas de animales Hay porque vos Mirás los programas Chimentero Está lleno de gato Todo el tiempo Entonces me parece Que hay que darle Un poquito al espacio A los perros También Tenés mucha razón Ahí está Sabés que Acá me dice Alguien en Twitter Me dice El gordo Andrés El familiar divertido Que es un amigo El gordo Andrés Bueno, familiar Sí, es fardo de mi familia Es mi amigo Es el gordo un día Sabés que Que voy a aceptar Que me invites a la radio Ahí al piso Por supuesto Yo te lo voy a llevar Y acordate Lo que yo te digo Ese pibe Me vas a decir Puede venir a laburar Todos los días Es un animal Es un pibe Que vos decís Boludo Parás que me pisé El cartoncillo De reírme Y el chabón sigue Y decís Boludo Me está haciendo mal Frená Es un capo No sabés lo que es el gordo Sabés que te acabás De comprometer Porque están todos Los talibanes Escuchando Pero olvidate Para mí es un placer Bueno Para mí es un placer La próxima Lo tenemos acá Hay algo que nunca Hay que olvidar ¿Qué? Que cuando Y que yo esto Siempre se lo destaco A Ángel Debrito Cuando yo salgo De la normal No salgo Con una popularidad De la gran 7 Todo el mundo Vení, vení a mi programa Vení, loco Vení, vení Voy a llevar Todo el mundo A su programa Después va bajando eso Y ya no te empiezan A llamar tanto Porque es lógico También No critico a nadie Es lógico Que bueno Van surgiendo Otros personajes Y van ocupando La pantalla Y Ángel Debrito Por ejemplo Fue un tipo Que siempre 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 Me dio su lugarcito En la pantalla Y vení Cris Que te quiero invitar Y era el momento Que por ahí Los seguidores Digan Uh, mirá Que está Cris Ahí en la pantalla ¿Me entendés? Y es algo Que eso está buenísimo Y ustedes también Me han invitado A su programa Cuando por ahí No había mucha pantalla Cuando el hombre Va bajando Después sube Después baja Y me parece que hoy Por tener la gran chance Gracias a hacer TV Y a lo Ser Antón Y de poder estar Conduciendo un programa De Nada De estas características Me parece que hoy No, chicos Yo no puedo Sí, me tengo que hacer El lugar Y tengo que ir A tu programa Como cuando fui Cuando no tenía laburo Qué grande Ahí está Así es como debe ser Uno tiene que Ayudarse siempre Para mí Es toda una gran cadena De favores Totalmente Viste Esto famoso Que nada Hola, ¿Cómo te vas? Te dicen Y a los dos meses Te dicen Disculpame ¿De qué programa sos? Y me estás viendo Todos los días De tu casa Julián No me digas esto Ahí está Cerramos con el separador Cristian U En espiando la noche Como vos quieras ¿Cómo es el separador, boludo? Claro Con el nombre del programa Que es espiando la noche Y tu nombre Que digas lo que quieras Un saludo Como vos quieras Un saludo enorme Pero enorme Pero gigante A todos esos seguidores Que están escuchando A todos los talibanes Que me están apoyando Todo el tiempo De corazón Muchas gracias Y nada Me parece que es una Linda noche Para estar escuchando La radio Y a Cristian U En espiando la noche Qué grande Es un fenómeno Te mandamos un abrazo grande Muchas gracias Y bueno Por supuesto Gracias a todos los talibanes Que nos aguantan Dale Gracias a ustedes chicos De verdad Le digo Porque aparte son Súper respetuosos Y está bueno Porque te pone divertido Y podés hacer una linda nota Gracias querido Abrazo grande Y muchos éxitos para el 15 Vamos a estar ahí pendientes Vamos papucho Muchas gracias Abrazo querido Un beso enorme a todos Abrazo Ahí está Se nos pasó el programa Gente Cristian U Acá en espiando la noche Fuimos trending topic Es un copado Hablamos más de media hora Pasamos por todos los temas Dijo todo lo que quería decir Lo bueno Lo malo Lo importante Lo divertido La verdad que un fenómeno Muchas gracias a toda la gente Que nos hizo la guanta Realmente a todos los talibanes Principalmente a la gente Que nos hizo trending topic Y que también siempre se engancha Y se prende Lo mismo Sería Como él contaba lo de él Nosotros humildemente En nuestro lugar Este programa no estaría sin ellos Este programa no sería Lo mismo sin ellos A las 20 y 59 Les agradecemos por estar Del otro lado Los invitamos A que se sumen Todos los miércoles De 19 a 21 horas Por acá por espiando la noche Hoy hablamos con Paul Fernández Jugador de Boca Hablamos con Cristian U Estuvimos pasando revista La cosmopolitan y la gente Charlamos un poco de la vida También acá Con Diego Fernando Lorenz Y con Agustina Cabrera Nuestra productora Agustina Ponele segundo nombre También Vamos a buscarle un No te voy a poner Segundo nombre Con nuestra Agustina Belén Cabrera Exactamente Y con nuestra operadora Nati de Colombia Muchas gracias gente Por estar del otro lado Nos pueden agregar en Twitter Arroba espiando la noche En Facebook Espiando la noche Y mañana tienen la entrevista Los que no lo pudieron escuchar En Twitter Espiando la noche Es el YouTube Perdón Espiando la noche Ahí van a tener La nota con Cristian U Muchas gracias Un placer Haber sido Trending Topic Por segunda vez En menos de un año O en un año Dos veces Trending Topic Gracias a todos gente Nos esperamos el miércoles Que viene Como siempre A las 19 horas Por acá Por Radio LK Chau Gracias Gracias